¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ya están en su programa más precioso, más preferido de ustedes y de mí nada más. Sí, pelayito y en la boca. Sí, hoy tenemos una súper invitada de la vida y del amor. Sí, muy linda. Pero antes de empezar este programa, ¿dónde vamos a hablar? ¿Qué pasa después de los 60? Está cabrón. Sí, pero antes de ese tema voy a, por favor, a presentarles a la única yogis internacional de la comunicación en radio, televisión, cabaret, tabla gimnástica, estudiantina, hasta estudiantina. Bueno, es una cosa impresionante todo el talento que tiene este hombre. ¡Jorge Zamiti! ¡Hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por vernos otro día más. Gracias por sus comentarios. Y ahora sí lo voy a decir al principio que siempre se me olvida. ¿Qué? Suscríbanse, es muy importante. Si quieren que siga, suscríbanse para que nos den una alargada. ¡Ay, claro que sí! Oye, tenemos comentamientos. Tenemos comentamientos, fíjate. Dice Luna Plata, la depresión viene siempre que la vida cambia tan radical. Dice que ella se deprimió, pero que gracias al programa, pues está... ¡Ah, ya se alegró! ¡Ya se alegró! ¡Ay, qué bueno, mana, que te alegres! Elizabeth Pousa dice, me encanta el programa. Felicitaciones, Darío O. Muy, muy buen título. Saludos a Rosita, Jorge y a Olga Zana, que no puede venir a Olga Zana. Sí, Olga Zana se va a trabajar a otro lado donde sí le pagan. Como no le puedo pagar, pues la pobre se va a buscar la chuleta a otro lado. Nos escribe Luis Plata, saludos desde California. Dice que un lujo ver el programa. ¡Ay, qué bueno! Laura Palmer. ¡Ah, sí! Ella se dice La Sirenita. ¡Ah, sí! Pues es compañera, periodista, ¿no? Laura Palmer. ¡Claro! Amiga del Amigui Clarividente. Del Amigui Clarividente. ¡Ah! Otro dice que nos ama, que muchos saludos a todos y que le gusta mucho tu positivismo y tu humor, que se ponen muy de buenas y que les gustó el nuevo nombre que le cambiaremos. ¿Verdad que está bueno Pelayito y en la boca? Así es, así es. Oigan, pues hoy vamos a hablar de que la verdad hay que aceptar. Si antes está cabrón, después de los 60 está más cabrón. Y para eso tengo a una especialista. Un especialista. Una especialista. Súper especialista. Fíjense, muy buena actriz. Sí. Este... Buena amiga. Muy buena amiga. Muy buena amiga. Este, muy locochona. Eh, alega mucho. Este, ríe mucho. Muchas cosas. Hace muchas cosas esta persona. Y ella es Raquel Pankowski. ¡Bravo! ¡Qué gusto tenerte aquí, Raquel! Sí, aquí, envejeciendo con desgracia. Con desgracia. Oye, pero, ¿qué, qué? Ustedes son mujeres talentosas, que la gente las reconoce, mujeres guapas, pero, ¿cómo, cómo ir? ¿Se acepta? Ay, no. ¿O se reconoce? ¿O cómo se le hace? Pues no te quedas de otra, la verdad. ¿Qué haces? La vejez es la vejez. La vejez es una cabronada. Pero alguna vez pensaron que, porque uno cuando está joven, dices, no hombre, gripa, no pasa nada. Caminar, escaleras, compras tu casa, tres pisos. Pero alguna vez ustedes pensaron que iban a llegar a una edad. No, y tan fregadas, no. No, yo pensé que se iba a llegar, pero no estás jodida. Sí, claro. Yo, por ejemplo, creo que cuando uno está joven, pues uno no piensa en que, pues, la vida va a pasar y que vas a necesitar una casa de un solo piso, por ejemplo. Claro, claro. O no crees que te puedas enfermar y necesitar ciertas cosas. Por ejemplo, yo ahora que tengo el problema de la tal artritis, que, este, estoy feliz, ya estoy caminando, muchachos. Al rato les hago un paseíto para que vean caminando. Bueno, el caso es de que ahora me doy cuenta que digo, ¿pero qué son sos? No pensamos en que vamos a ser viejos y que tenemos que, pues, aceptar nuestras ideas y pensar en que en un futuro tenemos que pensar para tener una casa cómoda, que más podemos enfermar. Pero es que mira, eso lo piensas en la vejez. Por eso. Porque en la juventud a nadie se le ocurre pensar en esas cosas. O dejar los vicios a tiempo, ¿no? Eso también. Más bien no tener vicios nunca. O no, de plano no tener vicios. Sí, más bien. Yo me tardé en dejar el cigarro. ¿Fumabas mucho, Raquel? Bueno, claro. Pues es como decirle a un alcohólico que va a Alcohólicos Anónimos. ¿Debías mucho? ¿Y bebías mucho? No, nada más en la vida. Yo me acuerdo que todavía me tocó que te echaste tus cigarrillos ahí cuando estábamos luego en tu departamento. Sí, yo fumé como animal, como si tuviera un hijo idiote, ¿no? Sí. ¡Ay, qué horror! Yo amé el cigarro todo el día. ¿Desde cuándo empezaste a fumar? Desde siempre. Yo no concedía la vida sin fumar. Yo vengo de familia de fumadores. Y además fumas rico. Yo siempre he dicho público que hay gente que fuma rico. Y Raquel se presentaba a platicar ahí en sus departamentos que tenía. Y ya. Ay, ¿se te antojaba? Claro. No, yo siempre fumé. Yo fumé desde la escuela. A los 11 años yo empezaba a prenderle los cigarros a mis papás en la estufa. ¡Ay, sí! Luego fumábamos en el baño, en la escuela. Luego, este, pero obviamente no compraba yo cigarros. Hasta que empecé a comprar que los tigres, que los príncipes. Ajá. He fumado todo lo que eché humo. Todo me lo he metido. Todo. Todo. Y luego ya, y adicta, adicta. O sea, yo me despertaba y lo primero que hacía era un café al primer trago y cigarro. Y cigarro. Y lo último que hacía antes de dormirme era pagar el cigarro. ¡Wow! Siempre traía dos, tres cajetillas en la bolsa. Sí. Porque mi peor pesadilla era que se me fueran a acabar los cigarros. Sí, claro. Mira, yo no sé hacer de poquito nada. Yo, la verdad, no. O fumo, fumo. Ando con alguien y bueno, mi vida. ¡Todo! Mi vida le doy. Que te emociona. Mi vida. Así fui de joven. ¿Y qué piensas? Por eso pienso que mis mejores años fueron los peores. ¡Claro! Está bueno eso. Oye, pero este, yo creo que independientemente de lo bien o lo mal que nos hemos tratado en la vida, este, yo sí creo que después de los 60, sí hay un cambio radical físico de todo. O sea, hay un cambio. Así como cuando una niña va a pasar ya a ser señorita y que hay cambios muy bruscos en su físico, en su manera de ser, en todo, lo mismo nos pasa a nosotros de un tiempo a otro, ¿no? Pero fíjate que no es tan radical. Realmente uno se entera que es viejita por cómo se, cómo te tratan la gente. Ay, con el famoso madre, ¿no? No, a mí me dicen madre. ¡Ay, no! ¡Quítense la onda de darle! ¡Madre! ¡Madre a la gente! ¡Madrecita! Ni damita ni madre. Ay, no, no, es horrible. Por piedad. No. No, tú te enteras que eres vieja por cómo te tratan. Porque tú te sigues sintiendo poca madre. Ah, si uno se dice que eres joven. Pero, ¿cómo qué? O sea, ¿qué te empiezan a decir? No, si te empiezan a avisar que hay un escalón. Ajá. Claro. Hay un escalón. Sí, puta madre. La señora que pasa primero. Ah, sí. No. O madre. Madre. Ajá. O este, te avisan todo. Cuidado. Ajá. Mira, cuando empiezas a ser vieja, traes un coro de cuidado alrededor de él. Todo el mundo te dice, cuidado. Ajá. Cuidado a qué. Y yo me enojo. Sí. Y por ejemplo, me voy a bajar y me dice el taxista, cuidado. Ajá. Y yo cierro la puerta y digo, cuidado con qué. ¿Qué está pasando? Cuidado con su edad. Viene una jirafa, viene una alguien. Es que viene. Cuidado con su edad. Ah, huevo. Eso es lo que quiere decir. Lo que me está diciendo es viejita. Por eso. Ha estado usted viejita. Sí. Entonces, traes un coro de cuidado alrededor de ti. Te avistan que ahí viene un perro, que ahí viene un coche, que ahí viene un escalón. Y tú solita, a ustedes solitas, se han dicho, ay, cuidado. ¿No? Pero para ustedes solitas así de que, ay, voy a tener cuidado porque ya. Yo sí, yo sí ya tengo mucho cuidado, mucho cuidado, claro que sí. Yo he perdido mucho el equilibrio. Ajá. He perdido mucho el equilibrio. Entonces, me cuesta trabajo caminar y cosas así. Me doy cuenta que no tengo el equilibrio. O sea, realmente, sí. Yo ya me digo a mí misma, cuidado. Cuidado, cuidado. O sea, que, por ejemplo, tú a tus 60 años. Casi 70, Rosita. No, pero tú cuando tuviste tus 60 años, tú, en ese momento, ya tenías tu problema de época. Sí. Ok. Pero a lo que voy es que, si no tuvieras el época. No, si no tuviera el época, estaría muy bien. ¿Tú pensarías que los 60 son chingados? Mira, si yo no tuviera época, realmente me sentiría muy bien. A mí lo que me limita es el época, porque dentro de lo demás, todo me camina bien. O sea, mi estómago funciona, mis riñones, mi corazón. La cabeza. O que ya va a incursionar a ese momento de mayoría de la mayoría de edad. Porque esa es la verdadera mayoría de edad aquí a los 60. Entonces, ¿tú qué les dirías que, como, qué es lo que van a empezar a descubrir? Pues van a empezar a descubrir que estaba la chingada. Que estaba lindo, madre. Que estaba lindo, madre. Porque mira, uno quiere eso, porque luego te la adoran, ¿no? Ay, vamos a envejecer lindo. Ajá. Es que... No, la vejezita de la chingada. Horrenda, sorrenda. O sea, es la peor etapa, porque por eso es la final. Pero, ¿qué es lo que pesa más de llegar a esta edad? Mira, a mí ya me hacen entrevistas, me han preguntado. Que si ya hice mi testa. Ah, sí. Esa ya ahora es mucho la pregunta. ¿Te preguntaron también a ti? Sí, sí te preguntan. Sí te preguntan. Y te molesta o ya dices, va a entrar. Ay, mira, me lo hace un... Un petiorista. Un petiorista. Un chamaquito. Chamaquito, que ya se la harán a él. Claro. Pero cuando están en este proceso, ustedes, ¿qué es lo primero que empiezan a notar? O sea, que a lo mejor el cutis o habilidades, destrezas, cuestiones físicas. Cuestiones físicas. Bueno, no es mía, ya se está yendo. La enfermedad esta de la artritis, a mí llegó un momento en que me... ¿Cómo deciré? Hacía que se me cayera la cara. O sea, la cara se me caía. Se me... De repente despertaba yo y me veía arrugada, arrugada, pero como ansialita. Es la falta de entusiasmo. Así, luceo. A mí así me pasó también. Cuando yo salí del hospital, bueno, cuando empecé a estar con esto de Lepoca y todo, así me pasó a mí también. Como que la falta de vida adentro, de emoción adentro, de esa energía vital. Porque claro, cuando te enfermas, lo primero que pierdes es esa energía vital que hace que por dentro estés viva y te salga la cara. Mira, es como si se te fuera toda la energía y entonces no, no, estás muerta en vida. Exactamente. Porque se te fue la energía. ¿Y cómo recuperar esa energía para la gente que nos está viendo, que diga? Mira, tienes un reto enfrente. Tienes un reto enfrente que tienes que motivarte tú a ti misma. Vuelvo yo a lo mismo. Porque es tú contigo. Exacto. Es que no dependes de nadie. No. Es que nadie puede hacer nada por ti. ¿Saben qué? Claro, no que esté el mijito, el esposo, nada. Es esto. Es el que entiendan que la felicidad no existe, sino que tú tienes que hacerte la felicidad. No hay nadie, no hay nadie que te pueda dar la felicidad. Tú eres el que te da la felicidad. Entonces, si no te inventas una felicidad, no vas a poder soportar ni lo bueno ni lo malo a este planeta. Porque está. Porque no tienes capacidad de disfrute. Exacto. Y esa capacidad de disfrute es contigo mismo. Es algo que tú te tienes que provocar y es que cuando llegas a una edad te das cuenta que tu vida depende de ti. Porque ya no, en muchos casos, las mujeres quedamos viudas. Pues las mujeres, bueno, quedan porque yo ni me casé. Ah, claro. Pero las mujeres en general son las que viudan. Luego dicen que las viudas florecen. No, bueno, algunas. Algunas, no todas. Pero el caso es que uno tiene que... Enfrenta a uno la soledad. Y te acostumbras, porque yo he vivido muy sola. Y la verdad de las cosas es que amo mucho estar sola. Ay, también a mí me encanta. O sea, ya ahorita que llegara a lo mejor... No, no, ya no. Alguien que... Oye, nada más para vivir contigo. Ay, no. Una... Un... 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 Un familiar. Ni un familiar. Ay, no. No puedo respirar y él te ya quiere que me pongas... No, no, no. No. Estás muy tonto. No, no llega un familiar. Nada. No llega un familiar. No llega un familiar en su punto de vista. No, no puedo... No, no, pero fíjate. Pero no puede venirte la idea. No puede venirte la idea. Yo no puedo suponer que voy a ser feliz porque va a llegar un cuate. Mira, si llega un cuate... ¿Qué es eso? Ya va a llegar más enfermo que yo. Ni él ni yo. Mira, mejor que él se quede con... ¿Quién nos dijo para andar cuidando próstatas que ni yo disfruté? ¿Quién nos dijo eso? ¿Te acuerdas? En el programa de quien nos dijo para andar cuidando próstatas que yo ni disfruté. Mira, yo ya me di cuenta. ¿No? Mira, por lo menos te das cuenta que por lo menos de cáncer de la próstata no te vas a morir. No. Ni de joven tampoco. No. No. Oye, pero acabas de decir algo que sí hace reflexionar porque dices, te das cuenta hasta ahorita, pero de que los jóvenes que nos están viendo aprovechen este tipo de experiencias de que desde ahorita nos empecemos a preocupar con nuestra... Es que el problema es, escucha, escucha, no sientes, tú no tienes ni la menor idea de lo que te estamos hablando porque no lo sientes. Pero por eso estoy diciendo... Ni te lo imagino. O vuelvo a... Que tomen ese ejemplo. Vuelvo a repetir. No pueden tomar ningún ejemplo porque no lo sienten. Porque no lo han vivido. No lo han vivido. Entonces, esto es una cosa de sentir. Es una cosa que no es, no es este... No es porque yo ya vi. Yo puedo entender, ah sí, no debo de tomar porque me voy a morir de cirrosis. Ok. Ya eso lo puedo entender. Pero un sentimiento de hacerte viejo y de pensar lo que estamos pensando ahorita nosotras, eso tú no lo puedes entender porque no llega. No, pero sirve para alguien que... Porque no lo ha vivido. Porque no lo ha vivido, claro. Pero sirve para... Además, cada experiencia es diferente. Porque mira, yo tengo muchas amigas, incluso mayores que yo, que están perfectas de salud. Uy, sí. Y viven en casas de tres pisos. Y suben y bajan y van y vienen. Y se van que a los pilates y se van al ejército. Ajá, ajá. Y se van caminando aquí y allá. Y están perfectamente sanas y perfectamente bien. Y de ánimo, ¿qué tal están? O sea, no todas las vejeces están de la privada. Ah, no. No. Por ejemplo, estamos hablando de Luz María Aguilar. Ay, está. Todas ellas están extraordinarias. No, Lucha es incansable. Es como una chiquilla retozona. Sí. Bien traviesa. A nosotras porque nos tocó tener enfermedades que venimos incubando de tiempo atrás. Ajá. Pero no todas las vejeces son así. Ajá. Para nosotros ha sido un reto muy difícil de manejar. Rosita por la artritis y yo por el Epoca. Y en algún momento. Pero mis demás amigas están con una tranquilidad y una alegría de vivir. Y una paz. Y muy bien sanas. Y bien giritas. Y trabajando aquí y allá. Y te arrepientes de algo. O sea, que en algún momento haber dicho. Yo me arrepiento de haber fumado. Ok. Yo si no hubiera fumado, creo que mi vida sería totalmente diferente. Creo que yo sería de esas amigas a las que me refiero. Que son sumamente sanas. Ajá. Yo porque yo me fui a comprar mi enfermedad y pagué por ella carísimo. Y fui y me la compré. Ajá. Porque es tú. Porque el cigarro para los que fuman. Es una... Emocionalmente es una gran ayuda. Es tu compañero. Oye, yo no me acuerdo mucho, pero ya después se me olvidó. Una vez tú me platicaste de cómo te dijo un doctor que dejaras de fumar. Pero fumando, ¿te acuerdas? Sí, cuando dejé de fumar. Pero ¿cómo fue esa anécdota? Pues bueno, yo fumaba. Me posee mal. Fui a ver al doctor. Y el doctor me mandó a hacer exámenes y me dijo... Yo pensé que tenía cáncer porque mis papás murieron de cáncer. Y me dijo que no tenía cáncer, pero que tenía EPOC. Y me dijo, a lo mejor sería mejor que tuvieras cáncer porque ahí te mueres y va. Pero el EPOC es una enfermedad que puede durar mucho tiempo. Sí, claro, y agresiva y difícil y... Y entonces me dijo, si tú decides fumar, seguir fumando, yo te puedo ayudar. Pero tienes que pensar que cada día vas a necesitar oxígeno, silla de ruedas. Si quieres dejar de fumar, yo también te puedo ayudar. Pero es algo que tú tienes que decidir. Entonces le dije, no, no, sí quiero dejar de fumar. Y me dijo, no, lo que pasa es que ya te asusté. Por eso es que ya quieres... Entonces me dijo, ¿tienes papás? Le digo, no. Pues le digo que mis papás se murieron de cáncer. Entonces, ¿tienes hijos? Nunca me casé, no, no tengo hijos. Pero tienes un perro, no. Gato, canario, tortuga, algo, ¿no? ¿Tienes una terraza? ¿Terrazas? Y entonces me dijo, este... Mira, vamos a hacer una cosa. Vete un mes a pensar si quieres dejar de fumar o no. Nada más vas a fumar de una manera diferente. No quiero que le bajes al cigarro. Quiero que fumes como has fumado siempre. Nada más que no adentro de tu casa. Vas a fumar en la terraza. Ok. No puedes hacer otra cosa más que fumar. ¿En el teléfono? No puedes hablar por teléfono, ver televisión, oír música, nada. Lo único que puedes hacer es fumar. Y cigarro que prendes, cigarro que apagas. Lo apagas hasta que lo acabe, te acabas. Hasta que llegues al filtro. Ahí lo apagas. Y este... Pero no le bajes. Nada más sigue mis instrucciones. Pues a los 15 días ya me sentía yo una idiota. En la terraza llueve, trueno, la pared ya así. Es como el cigarro. Este, solita. Sin hablar con nadie hasta que se acabara el cigarro. No. Entonces a los 15 días hablé. Y le digo a la secretaria. Es que habla Raquel Pankowski. Es que le quiero decir al doctor. Que sí, que sí quiero dejar de fumar. Ajá. Y entonces me dijo, permítame un momentito. Y regresa la señora. Dice el doctor. Que ahorita no tiene tiempo para usted. Que siga fumando según las indicaciones. Órale. Entonces yo dije, ah, pues voy a seguir fumando. Ajá. No, bueno. Ya, sí, fume, 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 fume. Solita en la terraza. Solita. Y ya me tocó mi cita. Me hablaron para avisarme que ya era mi cita. Ajá. Ah, justo. Y ya. Voy a la cita. Y me dice el doctor. Y bueno. ¿Qué has decidido? ¿Damos el zarpazo o no? Le digo, no, no, sí, sí, quiero dejar de fumar. Y me dice, ah, pero me dijiste que no tienes papás, ¿verdad? No, no tienes hijos, no, 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 no tienes perros, gatos, tortuga, canario, no tienes nada, no. Me dijo, híjole, yo creo que no vas a poder dejar de fumar. Y le digo, ¿y por qué? ¿Qué por mí no puedo dejar de fumar? Me dijo, no, mira, tú por ti no eres capaz de hacer nada. Ve nomás cómo estás y todavía vienes y todavía te fuiste un mes a pensar si dejabas de fumar o no. Qué fuerte, ¿no? Me quedé, me solté a llorar. Y me dijo, tú no te quieres ni así, tú por ti no eres capaz de hacer nada. ¡Qué horrible! Entonces ya lloré y todo el rollo y entonces me dijo, cálmate, hay muchas maneras de dejar de fumar. Tenemos que encontrar la indicada para ti. Si recaes, no hay problema. Todo el mundo recae. Estamos a tiempo. Siempre se puede recaer. Ni te me deprimas, ni te me escondas, ni te dé vergüenza decirme. Porque yo lo entiendo muy bien. Entonces si recaes no hay ningún problema. Ok. Y dejé de fumar con unas pastillas. Y fui con un psiquiatra de adicciones. Ah, ok. Y ahí dejé de fumar. ¿Sabes cuál fue la palabra mágica? Lo que no te dicen, porque yo he ido por todos los lugares para dejar de fumar, a todo se hizo. Porque yo he dejado de fumar mil millones de veces. Pero la palabra mágica, ¿saben cuál fue? ¿Cuál? Si recaes, no hay problema. Claro. Ok. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cada vez que vas a dejar de fumar, el problema es que de repente de un día para otro te dicen, mañana ya no fumamos. Y tú no estás preparado. Te ponen la ansiedad. Claro. Y luego, desde que empiezas el tratamiento para dejar de fumar, estás pensando que no vas a fumar. Ah, y fíjate que a mí me sucedió algo muy extraño. Yo el día que me quedaron las manos así, no, dije no. Esto ya no, porque yo no puedo jotear para hacerle de así, ¿no? Entonces, eso ya no me dio. Entonces, como yo soy muy jotita y me gustaba así la fumada, pero era la de jotear, y yo no era de estar fumando sola en mi casa. Tú no eras adicta al cigarro. Yo así de estar en mi casa. Es que mira, a menos que me hablara por teléfono, por teléfono a lo mejor decía yo, ay bueno, sí, vamos a prender un cigarrito, y lo prendía. Pero yo estando sola en mi casa no era de fumar. No, pero tú no eres. Es que mira, no todo el que fuma es adicto. Hay mucha gente que un día apaga el cigarro y ya. Habemos otros que necesitamos ir a cursos y de todo y de todo. Los adictos somos adictos. Y cada quien sabe si es adicto o no. Ah, ok. Yo soy adicta. Adicta, adicta. Ajá. O sea, adicta, no, no. Y después de esta vez que nos contaste que ya te dio unas pastillas, ya no volviste a fumar. Ya no volviste. Y no se te antoja de repente. Ya no. Ya no. Ya no. Pero a ver, ok, lo del época, esa parte. Con las pastillas ya no, no. No te da ansiedad. No, con las pastillas que tomé para dejar de fumar, me fue bien. Y aparte, esto clic conmigo, esa parte de si recaes. No hay problema, no hay problema. Eso a mí me ayudó. Porque te digo, es que siempre que yo tomaba el curso para dejar de fumar, desde que lo empezaba a tomar, nunca tuve la... Mira, es que cuando eres adicto, tú quieres dejar de fumar porque sí quieres dejar de fumar. Pero no. Pero no quieres dejar de fumar porque no quieres al mismo nivel. Ajá. O sea, sí quieres, pero no quieres. Tomar la decisión de ya no voy a fumar es una decisión muy difícil de tomar. Entonces, es... necesitas ayuda. Pero estos lugares donde te dan clases para dejar de fumar, a mucha gente que le ha funcionado y hay muchos lugares que funcionan muy bien. A mí lo que me pasa es que yo, desde que estoy yendo, ya estoy con el miedo de que va a llegar el bien que me van a decir y mañana ya no fumas. Y eso no me lo puedo quitar de la cabeza. Ah, ok. Y entonces, desde que estoy tomando el curso, estoy tratando de creer que sí voy a poder. Pero hay una parte de mí que me dice que no voy a poder. ¿Pero sigues tú en ese curso? No. No, ya no. No, no. ¿Cuándo no? Es que yo fui a muchos cursos para dejar de fumar. Sí, yo sé. Yo traté de dejar de fumar mil millones de veces. Bueno, pero yo, esta que te platiqué del doctor ya fue la última. Ah, ok. Pero, este, bueno, pero espérenme, el programa se trata de qué pasa después de los sesentas. Ah, bueno, ya hablamos del cigarro que no tiene bien al caso. Ya, claro, claro. Este, está bien, pero bueno, yo te dije, aparte de lo del EPOC, ¿tú qué piensas que es lo que empieza a suceder después de los sesenta? Que hay un deterioro. Pero sí, sí, por ejemplo, ustedes como actrices, que empiezan a ver que, porque ya hablamos ahorita de la parte física, de las enfermedades, pero en su profesión, que de repente ya no le hablan a Raquel para ser personajes de una edad. Mira, aquí baja mucho el trabajo. Claro que baja. ¿Qué se siente? ¿Qué piensan ustedes? Pues que no hay dinero. Pues, que baja el dinero. ¿Qué más? Pues los papeles, sí, ya no hay tantos personajes para uno. Sí, porque todas, todas, mira, las telenovelas son para jóvenes, ¿no? Sí. Siempre es el mismo cuento, entonces tiene que estar el guapo y la guapa. Y sí, hay muchas mamás, pero hay pocas abuelas. Ajá, exactamente. Entonces, este, pues no, ya empieza, empiezan a ver. ¿Qué pasa? Pues, mira, empiezas a darte cuenta que ya, mira, te tratan muy bien y con mucho respeto, porque sí, ¿no? Sí, lo que decíamos de, cuídate. Ay, señora, ¿no? Y este, ya te ponen y con la primera actriz, pues ya no saben ni qué poner. Sí, exacto, exacto, qué crédito. Bueno, en mi caso ha sido muy difícil, porque yo nunca fui bonita, yo nunca he sido de las actrices bonitas que salen en las telenovelas. Siempre fui actriz de reparto, siempre, toda mi vida. Tengo amigas que son muy bonitas y que aún con una cierta edad siguen siendo mujeres muy guapas, muy elegantes y que están muy bien. Te estoy hablando de Nuria Vázquez, Silvia Mariscal, Raquel Olmedo, Macaria. Ya, todas ellas están Rosa María Bianchi, están gloriosamente bien, guapísimas y trabajan mucho. En mi caso, yo soy más de teatro y soy más actriz de reparto. No tuve el éxito que han tenido ellas. Y por ejemplo, cuando pasa que está... Entonces, para mí ha bajado mucho más. Cuando se van las exclusividades que, digo, su razón es tener a la empresa, pero se las quitó a personas que ahora es cuando más la necesitaban, ¿no? Y además grandes actores. Ahí, ¿qué pasó tú? ¿Qué sentiste? Mira, yo estoy muy agradecida con Televisa porque a mí me dio la exclusividad cuando la necesitaba mucho porque se había muerto mi mamá y yo económicamente estaba muy mal. Y de repente un día estaba muy mal porque había tenido que pagar la muerte de mi mamá, la muerte de mi abuela, que murieron en el mismo año. Y estaba ahorcada de dinero de una manera que no te puedes imaginar. ¡Oh, qué horror! Y ya no tenía yo a nadie a quien recurrir. Y de repente un día me llaman para darme una exclusividad. Lo primero que hice fue ir al sub. A comprar comida. Claro, claro. Porque en esa época de mi vida no tenía... O sea, me compraba una zanahoria para preparar una sopa de zanahoria. Ajá, ajá. Así andaba de a poquito. Y me dan una exclusividad. Me salvaron la vida. ¡Raro! Y ahora que me la quitaron, yo no puedo olvidar ese momento. ¿Hace cuánto te la quitaron? Fui de las primeras que quitaron. ¿Hace cuánto? Que sea como dos años, ¿no? Sí, más o menos. No es de las primeras. A mí me la quitaron... Termina la fe... No, no, no. De las primeras de cuando ya quitaron todas. De cuando ya quitaron todas. De cuando ya quitaron todas. A mí me la quitaron año y medio antes de que se me cumpliera mi tiempo. Pero... ¿Se la quitaron antes de tiempo? Sí. Pero qué cabrones, ¿por qué? Pues porque hacían y hacían... A mí no me la hagan preguntas difíciles. ¿Por qué? Oye... Porque además estaba yo trabajando. Estaba yo en una telenovela. Sí, sí, sí. Y me llamaron a mi celular sabiendo que ya había acabado mi llamado para decirme que pasara a la oficina. Y ya me dijeron que... Ya, te pasas a retirar. Que gusto haberte conocido. Sí, te conocí, ni me acuerdo. Y ya puedes trabajar donde quieras. Ya eres libre. Ajá. Pues muchas gracias. Pero voy porque de repente habrá gente que nos está viendo que cuando se jubilan, pues dicen, no, pues ya no sirvo, ya no... No, o sea, tú al contrario, sentiste que bueno, se acabó este episodio laboral y tengo todavía más charla. Mucho. No, si llora uno. Creo que no llora. No, pero no pregunté si lloraba, no, preguntaba si... Te duele. Claro que te duele. O sea, porque a veces da coraje porque dejas toda tu vida en un lugar de trabajo. Coraje no. No, porque... No, porque... No, porque... Coraje no. Lo que sí sientes es que ya no perteneces. Eso, exactamente. Y el no pertenecer duele. Claro. A mí me sorprendió mucho que me dieran exclusividad. Fue muy sorprendente porque no la esperaba. ¿Cuántos años tuviste exclusividad? Muchos años. Cobrando muy poco, pero muchos años. ¿Pero con cuánto? ¿Desde que empezaron las exclusividades? Sí. Desde que empezaron. Ajá. Que fue en el 91. Me dieron de las exclusividades chiquitas. Fue en el 96. Y después trabajando en Los Locos Adams. Ajá. Tina Galindo me ayudó. Ajá. Y me aumentaron la exclusividad. Ajá. Increíble. Por primera vez. Y luego ya me la quitó. Ajá. Qué poca madre. Pero ni cuando estaba haciendo a Marta... O sea, aún ahí tampoco... No me aumentaron ni nada. No te aumentaron nada. No. No. No, es que no, no está tan fácil. Pero qué difícil, ¿no? Cuando más necesita uno... Ah, bueno, a mí me la quitaron exactamente cuando empecé a enfermarme. Exactamente. Había tenido la fe más bella. Que, oye, con éxito, todo bien y todo, y vas para atrás. Sí. ¿Eh? Me quedé sin la exclusividad. Y no te da ningún gusto cuando estás enfermando. O sea, ni siquiera un... O sea, no te dicen, mira, te la quito por esto y esto y esto. No, porque realmente no hay una razón. Es que no hay una razón. Simplemente alguien dice que tú te vas a la chingada. ¿Ya? Y te vas a la chingada. Pues sí, ya. Y ya, ¿qué haces? Y valiéndoles gorro si todavía tenías activo el contrato. Tú no les importas. Activo el contrato. No. No, claro que no les importas. Por supuesto que no. Tú no les importas. Por supuesto que no. Es una empresa. Es una empresa que además vende belleza y juventud. Y eso tiene que ver con todo lo que sucede cuando tú te empiezas a ser viejo. Sí, claro. Pero de ahí... Porque hay, por ejemplo, hay gente como López Tarso, que ahora trabaja más ahora de viejo que quizás hasta de joven. Pero esa es la pregunta. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos ve series con actrices de su generación que estaban protagonizando. Pero aquí no hay eso. Ajá. Pero entonces aquí ¿por qué no hay eso? O sea, ¿de quién es la culpa? ¿El público? ¿De los productores? En México hay muy poco trabajo, te voy a decir, porque mira, el canal... El canal 13 no está haciendo nada con actores. Imagen no está haciendo nada con actores. Bueno, Azteca. Es bueno, Azteca. Imagen no está haciendo nada con actores. Televisa lo único que hace con actores son cuatro telenovelas. Ajá. Si no caes en ninguna de las cuatro telenovelas, ya no trabajaste en ese tiempo. Puedes hacer papeles en programas unitarios. De que vas y trabajas un capítulo de 40 y 20 y va y ya. Pero en un trabajo así estable de tiempo, si no entras en una de esas cuatro telenovelas, y abuelitas, pues hay poquitas en las telenovelas. Sí, no hay. No hay. Entonces sí está difícil. Pero bueno. Y además, yo he visto que, por ejemplo, las que sí trabajan mucho son, por ejemplo, Nuria Bajes, Macaria, Elena Rojo, ¿no? Que además están muy bien, están espectaculares. Pero son las de Cajón que en algún momento de su vida tuvieron papeles muy importantes. Exactamente. O sea, fueron estrellas de las telenovelas. Ya, no fueron protagonistas. Como Ana Martín, ¿no? No, no, no. Pero no fueron protagonistas. Ahora Ana Martín ya hace papeles. No, espérame. No, momento, momento. Ana Martín sí protagonizó telenovelas. Sí, por eso. Ellas no protagonizaron telenovelas. Pero Nuria, por ejemplo, hizo todo lo de Candido Pérez y todo. Y bueno, pero lo que voy, vuelvo a repetir. No han protagonizado telenovelas. Pero hicieron papeles importantes. Muy importantes. Muy importantes en las telenovelas. Y entonces, pues, este, por eso las tienen tomadas en cuenta. Tú y yo siempre nos fuimos de reparto. Sí. Nosotras fuimos de reparto. Es otra cosa. Es muy diferente. Es muy diferente. Y regresando al tema de edad, ahora en teatro. O sea, que les toca trabajar en teatro ya con una edad que a lo mejor en teatro necesitas, a lo mejor, mucha cuestión física. Pues le atoras. Pues le atoras. Y que también no hay muchos personajes. No. Tampoco en teatro, ¿eh? O sea, las obras que se escogen no son como para muy mayores. La obra más reciente donde yo estuve de madura, soltera y desesperada, bueno, fue maravilloso. La verdad es que estuvimos las cuatro viejitas muy felices. Y queremos regresar. Sí, amenazamos con regresar. Ay, sí. Pero, este, cuando se pueda, porque ahorita, con el COVID, las cuatro viejitas, palmas. Menos lucha. No, lucha. Es inmortal lucha. Lucha sobre mi vida. No, lucha. Oye, yo me acuerdo mucho de una obra. Enorma también. De una obra de niño, que, bueno, adolescente estaba yo, que se llamaba Las viejas vienen marchando. Ah, sí. Que salía, todavía hasta me tocó ver ahí a Chela Castro. Ay, sí. Entonces, los productos deberían de ponerse las pilas, porque yo creo que ahorita... Pero no, no tuvo Gerardo González y hacía el papel de esta mujer, este, ay, ¿cómo se llama? Que fue también de la anda. Lili Aragón. Lili Aragón. Y Gerardo fue a su pila Lili Aragón. Y luego gustó tanto que se quedó Gerardo haciendo papel de... No, ¿en qué obra? ¿En qué obra? No era de Las viejas vienen marchando. Ajá, sí, estaba Lili Aragón. Sí, que lo hicieron en el Teatro Manolo Fábregas. Es correcto. Esa, esa onda. Ay, es un Gerardo. Claro, era de Ocesa, ¿no? Sí, de Ocesa. Claro. Ay, por supuesto. Y salía así con su corcé y no sé qué tanto. Oye, pero a ti tú sientes que a lo mejor, y lo digo con mucho respeto, yo sí me acuerdo, desde siempre te ubico porque yo me acuerdo de los programas de Capulina y ahí salías también, o sea, me acuerdo, me acuerdo mucho de sus programas, pero un papel estelar a lo mejor en teatro no te llegó hasta muchos años después de estar... Muchos años después. ¿Cómo envejecer con gracia? Ah, vale, sí. Con Normita Lazareno. Ajá. Y ahí Juani y Vígerz entraban a nuestro camerino. Juani y Vígerz son los productores. Juan Torres y Guillermo Vígerz los amo, los productores. Bueno, ellos entraban a los camerinos y nos decían a Norma y a mí, ¿quién para la señora Daisy? Y yo pensaba, pues yo. Pero ellos andaban en Silvia Pinal y dije, no, pues ni pa' qué digo, pues yo haría una... Yo soy Daisy, pero bueno. Y yo era Daisy. Pero el caso es que entró otra actriz y no sé qué pasó, me vale, no me importa, pero la amo con la vida por haber dejado ese papel. Claro. Y me hablaron, y este el chofer y la señora Daisy, ya ha sido, fui la más feliz haciendo esto. Y ahí cómo se siente que después, a lo mejor de muchos años de tanto trabajo, llegas a una edad en la que, como dice mi papá, mi papá dice, cuando tenía, cuando tenía energía, no tenía dinero. Ahora que tengo dinero. ¿No tengo energía? No tengo energía. Ay, me cansé. No, pero por eso mismo, por eso mismo estamos hablando de esto, que qué pasa después de los 60, pues va a pasar lo que tú hayas querido que vaya a pasar. Si tú te cuidaste toda tu vida, hiciste una vida bastante saludable y comiste bien, no te excediste, dormiste, te portaste bien, pues vas a llegar a tu edad de 60 como un chiquillo. Este, hay gentes que, bueno, son raras como Luis María Aguilar, porque te puede pasar de todo. Ah, claro, te puede enfermar. Hay enfermedades extrañas que pueden suceder, pero tú ves, por ejemplo, Alaguirre, a Elsa Aguirre. A Elsa Aguirre. A Elsa Aguirre. A Elsa Aguirre, Elsa Aguirre. A Elsa Aguirre. Que vive allá en Cuernavaca. Está preciosa. Bueno, pues, y está guapísima y tiene, ¿qué? 80 y tantos años. Y se ve... Oye, Luz María está guapísima. No, ya sé. También la María Aguilar. Y no hizo yoga. Pero Lucha es más extraterrestre. ¿Qué es de aquí? Es que Luz María está guapísima. Llena de energía. Feliz por la vida. O sea, en el aeropuerto, Norma y yo tomamos silla de ruedas. Son nuestros taxis desde el aeropuerto. Y ella se va caminando. Ella va así, con Maribel. Chuchuchuchuchuchuchuchu. Y luego todavía sale a fumarse el cigarro antes de subirse al avión. No, no, no. Y, por ejemplo, esa parte de que ahora, de repente, pues ya tienes que usar silla. De que no de repente, a ustedes como actrices, que me vea el público. No, que me vean los productores. A su silla de ruedas. Y desde por dios no me llaman. No, el público no te vale. Y luego me ven llegar como llego y dicen, y ya valí. Yo, una de las cosas que a mí me traumaban, era saber que pues me van a tener que beber con la silla de ruedas. No, al principio me daba miedo que me vieran con una silla de ruedas. Claro. Pero, este, porque dices, pues ya sí, no me dan trabajo, estando sana, estando bien. Bueno, yo me había quedado en una serie para Miami, que iba yo a hacerla. Y se supone que la iba a hacer y me quedé. Hice el casting, por primera vez me quedé. Y me iba ahí y todo bien. Y un día me habla Rosa María Bianchi y me dice, fíjate que hice casting para la serie Donde Vas Estar. Ah, ¿y qué papel vas a hacer tú? Me dijo la Bianchi. Le dije, pues la mamá de, este, de... Fulana. Y, ah, y después me habló y me dijo, ¿sabes qué? Que me quedé con tu papel. Obviamente me vieron con el oxígeno. Pues no. Y me quitaron. Claro. Y ya no lo hice. Pero ni a Dios me dijeron. No, no te... Nadie me dijo... No tienen para qué dar tu explicación. Fíjate que ya no te quedaste. Y, mira, por un lado me quitaron un peso de encima. Porque la verdad, este, desde irme al aeropuerto, llegar a Miami, estar sola ya, con el problema de la respirada y todo. No, está cabrón. La verdad es que por un lado digo, qué bueno, pero por el otro lado sentí horrible. Ah, no, se siente espantoso. Claro que sí. Me sentí horrible. Y entonces, bueno, ya ni modo. Y, este... Y, bueno, pues sí, te quitan. No, entonces, bueno... El que no estés entera también hace que no te den trabajo. Por supuesto que... Pero, pero quizás, como lo he platicado muchas veces con Rosita, a lo mejor hay algunas limitantes que ustedes tienen, pero su cabeza, su colmillo que tienen ya en esto, pueden hacer un papel, a lo mejor tú, sin tanto movimiento. Ah, no, sí, igual ella. Bueno, lo que yo iba a hacer a Miami, se supone que era una señora con Alzheimer. Pero con Alzheimer todavía no puede caminar y puede... Correcto, pero bueno, tampoco voy a pegar de brinco. Se supone que yo estoy recluida en un lugar con Alzheimer. Entonces, me parecía perfecto. Ajá. Pero Rosa me dijo, no, es que creo que cambiaron toda la dinámica del personaje. Y es una señora que va y viene, no lo sé. Ajá. A mí nadie me dijo, ya no contamos contigo. Ya, mamá, gracias. Simplemente me votaron y... Y en algún momento... Y ahorita está Rosa allá en Miami. En Miami. ¿Se llega a envidiar a veces a la juventud o la salud de la gente? Ay, no. Bueno, yo sí voy a confesar. Yo cuando muy al principio me enfermé y no podía yo ir a caminar, yo sí veía a la gente en la calle y sí me daba envidia que caminaran. Pero eso me hizo reaccionar y dije, no, yo no puedo estar envidiando la salud de los demás. Tengo que preocuparme por la mía. Y bueno, reaccioné y 21 días voy cada día mejor. Pero yo lo que quiero dar a notar con este tema de que digo, pues sí, después de los 60, sí, está cabrón. Sí, está cabrón. Porque allí uno se va a dar cuenta... Es que los viejitos no nos quieren nadie además. No, y te vas a dar cuenta, no, espérate. Nos vamos a dar cuenta de que sí es cierto. Vamos a tener el cobro de esta vida que tú te diste, porque ahí vas a empezar a sentir todas las barbaridades que hiciste. Oye, mi abuelita le decía a mi mamá, que era la sogra de mi mamá, le decía, mira, tú aprovecha y sale a todo, a donde te inviten a las... Y tú ve a todos lados, porque después cuando eres viejita ya nadie te invita a ningún lado, ya nadie te... ya no te pegan. Entonces, mientras puedas, tú ve a todo lo que te inviten. No, pero hay gente que sí tiene mucha gente. Por ejemplo, yo me acuerdo a la mamá de Edith González, doña Ofe. Ay, ella tenía mucho evento y mucha cosa, iba y venía y subía y bajaba. ¿Y tú por qué alguna vez has sentido eso, que a lo mejor por una edad, amigos, un grupo de amigos no te hablen? No, no, yo pienso que por las enfermedades no nos pueden hablar. No, no, yo sigo con muchas amigas y así. No, no, la verdad es que no. No, siento que no me hablan a trabajar. Ajá, yo trabajo. Me hablan menos. Me hablan menos que a mis amigas. Porque mis amigas están perfectamente sanas. Y yo no. Y porque mis amigas están muy guapas y todavía están muy bien y yo no. Entonces, bueno, pienso que pues eso te ayuda también. Sí, claro que sí. Yo te veo... No, se ve muy bien. Se ve muy bien. Porque lo bueno es que el semblante no está enferma, entonces está bien. Oye, ya es lo que me has platicado, ¿no? Porque antes me decían, pero qué peligradita está. Y yo tenía ganas de matar. Claro. Porque es que cuando te... Tú no le puedes decir a alguien qué gorda te ves. Pero sí, a todo... Pero tú en cuanto llegas te dices... ¡Ay, pero qué delgadita está! Ajá. ¡Oh! No me necesitan avisar. Yo vivo conmigo. Claro, claro, claro. Entonces de repente contestan... ¡Ay, gracias por avisarme! Yo pensé que tenía obesidad mordida. Ajá, 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 ajá. Sí, es que sí. Oye, o lo de las ganas. Ay, sí, por favor, otra... No saluden a la gente diciéndoles cómo están. Si están gordas o flacas. Exacto. Hola, ¿cómo estás? O ese sangronado de... Todavía que te están viendo. Todo lo que estás pasando y todo es... ¡Ay, qué linda! ¡Eh, eh, sí! ¡Echale ganas! ¡Echale ganas! Es una estupidez. Pues es que uno no sabe cómo empezar la conversación. Y también la estupidez cuando vas a un funeral y te acompaña en tu dolor. No. ¿En qué me acompaña? ¿De qué dolor me está hablando? Cuando se murió mi mamá, yo estaba muy chavita, tenía como 25 años por ahí. Y entonces me llegaban y me decían, ahora ella ve todo lo que tú haces. ¡Ándale! ¡Ándale! Ella va a estar contigo. Yo no podía coger. ¡Ay, qué me sabía! Mi mamá me sabiendo. Me va a abrir mi mamá. Oye, y ahorita ya hemos hablado de varios pasos de llegar a los 60. Parejas, la cuestión amorosa. No, no, olvídame. ¿Cómo se va cambiando a los 60? Mira, yo ya no aguanto ni el dedo del ginecólogo. No, no, no. Bueno, pero hay muchas mujeres. Yo tengo el caso de una amiga que ya a los 60 años se volvió a casar. Tengo ahorita una amiga que tiene también 61 años y ya se enamoró y está viviendo con el hombre. Bueno, está feliz. Bueno, ellas son felices. Es así. Yo no podría. Yo soy muy feliz así sola. Soy la más, más feliz. Yo creo que también Raquel es muy feliz. Yo estoy muy acostumbrada a vivir sola. Es más, aunque me enamorara, no viviría con alguien. No, ni yo. Y en algún momento viviste con alguien o siempre fue de cada quien en su casa. Es que, mira, yo empezaba, viví poco tiempo porque, mira, primero yo empezaba muy bien con la charolita y a mover la colita y muy linda y todo. Pero como a los dos, tres meses ya empiezas con que es mi baño, es mi teléfono, es mi cama. O sea, ya va a venir. No. O sea, no sirvo para las convivencias. No. No. Es que no es fácil. Y eso no fue por la edad, sino fue de mucho antes. No, eso ya es maña de uno. Eso ya puede. Pero yo no. Pero sí, este... A lo mejor porque el cuate no tenía dinero, porque yo donde ponía el ojo ponía al padrote también. Ah, sí, Raquel, ¿le tenías mala suerte para eso? Ah, sí. O al borracho, o al... Pues pura... Anduve como pura pendejada. Mira. Yo ahora recuerdo con quien anduve y lo único que pienso es, ¿cómo pude? ¿En qué estaba yo pensando? Qué bruta. Pues así andaba uno de coma. ¿Cómo pude? Pero ahí va. Pues ahí una... La hormona... Mira, yo digo, el día que se me murieron las hormonas, ese día por fin inauguré el cerebro. ¿Por qué? No, no, no. La hormona y la soledad, ¿no? Porque... Ay. ¿Pero a ti te ha preocupado estar sola? Pues cuando estaba chavita, sí. Pero te digo que a los dos meses ya empezaba con que es mi cama, es mi... Ay. Pues porque traes el chip de que... Y dices, ay, qué padre, ¿no? Tener con quien ir a un cine. Y con quien ir acá. Y el caso es que llegaba el hombre y el hombre nunca salía a ningún lado. Ay, pero ¿por qué? Entonces nomás tenías que cocinar y tender la cama y la chingada. Pero ¿quiénes eran? ¿Por qué? Pues te digo. ¿Quién era ahí? Probaste con gente del medio y de... Por ejemplo, íbamos a un coctel y le decían... Ay, mira. Ahí está Rosita y Jorge. O sea, me dice, vamos a saludar. Me agarraba y me decía, si quieren que vengan a saludarte. Oh. Ah. Entonces me quedaba así. Ajá. No. Pero ¿por qué agarraste esos novios? Pues te digo. Muy mal. Te digo. ¿Y eran famosos? O sea, ¿anduviste con algún famoso o...? Anduve con famosos, pero escondidas. Ah. Ah. Ajá. Qué horror. Qué horror. No. Mira, yo creo que... Me escondían ellos porque pues yo era soltera, pero ellos no. Sí, ellos no. Ay, ellos no. Pero yo siempre fui buena persona con las esposas de mis novios. Ajá. Claro. Qué bueno, qué bueno. Pero fíjate, la... La... Bueno, la edad... Ajá. Algunas que a lo mejor no han vivido o no vivieron desde muy jóvenes cosas, siempre siguen con la historia esa de que quiero tener el novio, quiero seguir tener una pareja, o también el miedo a quedarse solas y morir solas, ¿no? Ajá. Entonces buscan al fulano que esté con uno. Yo la verdad no, ya no quiero. No, yo no. Yo de todas maneras, mira, creo que yo cuando he sido más productiva, he estado más contenta, he vivido mejor y he sido más feliz, es cuando estoy sola. Sí. Porque además, como estoy educada a la antigua, llega un hombre y mi vida se convierte en el hombre. El para el hombre. Entonces, yo me despierto y pienso en el hombre, cocino pensando en el hombre, compro calzones pensando en el hombre. ¿Todo lo del hombre? Así, 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 le hacía yo, o sea... ¿Pero por qué te pusiste así? Porque así soy. ¿Y ahora? Así era, porque yo creo que ahora... Ahorita ya no. Ahorita ya no. Y ahora, los hijos. Ustedes que... No tuvimos hijos. Ustedes que no tuvieron. Ustedes que no tuvieron. Ay, sí. Y creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. Y ahorita a esta edad, dices, no me arrepiento. No, al contrario. Ay, no. Mejor. Mejor. Y sabes que además, con la situación también de las enfermedades, también es como decir, sí, estuvo correcto. Para mí estuvo correcto porque... Para mí fue perfecto. Sí, porque ahorita que... Bueno, a lo mejor yo el mijito, como ya estaba grande, a lo mejor sí me pasaba a ayudar. O igual ni lo veía yo el mijito. Porque luego uno piensa que los mijitos van a durarte mucho o van a ser muy lindos. O que tienen la obligación de cuidarte. No es cierto, ¿no? Se va a ir a otro país y ya no lo vas a ver. Y no te molestes de repente porque lo hemos platicado luego, Rosita y yo, que cuando Rosita dice que no tiene hijos, todo el mundo, ¿cómo te hace? Ah, no. A mí todavía me preguntan los periodistas que si no quiero adoptar a uno. Hombre, pero para qué. Pero no estás viendo el problema que tengo. Y le digo... Es para decirle, ¿no? Que no es el problema. Que él me va a tener que cambiar los pañales a mí. Claro. Claro. Pero es que además, ¿qué pregunta tan estúpida? Si no la están viendo cómo está. ¿A qué va a ponerse a cuidar? ¿Qué? Ni un perro, hombre. No, no. Al perro hay que llevarlo a que corra. Claro. Ya me veo yo yendo al parque a que corra el perro. No. Todos los días a que orine el perrito. No, no. Pero si no me puedo llevar a orinar yo, voy a andar llevando a orinar al perro. Ahora, ya hablamos como de las cosas negativas, pero ahora, ¿hay algo positivo de llegar a esta edad? ¿Nada? No. No hay nada positivo. ¿Nada, nada, nada? Nada. Ni los asilos están buenos. No hay nada. Ya ves, ya ves lo que le pasó a la abuelita de esta. Cállate que ahí está mi tía también. ¿Cómo crees? ¿Y cómo está tu tía? Muy bien y muy feliz de estar ahí. ¿Y qué habrá pasado ahí? ¿Quién sabe? Mala suerte. Pues no la cuidaron. Y luego también, pues igual. Pero ahora, por ejemplo, en esos casos, ahorita que estamos hablando de la edad, ¿cuántos tienen la señora ya? Ciento tres. Ciento tres años. Nosotros estamos jóvenes. Sí. Son las mismas. Ciento tres años. ¿Qué pensará llegar a los... ¿Ustedes les gustaría llegar a los ciento tres? Mira, yo creo que nada ya no piensas. Porque ya es de... Oye, ya mejor, ya mejor. Oye, te voy a decir una cosa. Yo no quiero llegar ni a los noventa si estoy muy jodida. Si estoy bien, si quiero. A mí no me importa cumplir años si estoy razonablemente bien. Ajá. Y puedo ser independiente. Exacto. Y pienso y existo. Sí. Pero si ya estoy hecho una porquería. Sí. Y dependo de... Yo con mi neumólogo le dije, por favor, en el momento en que yo ya empeoré, porque me sentía yo tan mal, que le dije, si llego a empeorar una milésima, me haces la caridad. De que me inyectas y va. Pero me da miedo morirme. Fíjate que no es algo que... Es algo que sí prefiero... ¿Te da miedo morirte o la forma de morir? Dime. No, ya es algo que yo prefiero dejar ya para el final. Claro. Final de la conversación. No, no, dale, dale. O sea, a mí me da miedo morirme, porque no sé de qué se trata morirte. Entonces siento horrible. Claro. Y ahora con lo del COVID, he pensado tanto en la muerte. Porque ya abres el Facebook y lo primero que te encuentras es alguien querido que se murió. Sí. Y entonces... Y aparte jóvenes. No importa. No importa lo que sea. Alguien que se murió. Y entonces empecé a ver, estoy viendo ahorita una serie en Netflix, que ya no me está gustando tanto. ¿Cuál? De la vida después de la muerte, pero ya están sacando espiritistas de a mí. ¿Se llama la vida después de la muerte o no? Algo así, no me acuerdo cómo se llama. Oh, qué la pasa. Ay, bueno, es que ya no la he visto porque te digo que ya te quedan los espiritistas de a mí así. Ok. No, a mí yo quiero que me digan... Bueno, yo ahora que estuve muy enferma, mi hermano me dijo, ¿y no viste una luz? Le digo, no vi nada. La verdad, yo... Todo el mundo decía que me iba a morir, pero yo no vi ninguna luz. Y obviamente pasó por tu mente, ahí tú estabas consciente que te podías morir. No, yo no estaba consciente de nada. Yo no sabía ni por qué estaba ahí. Ah, ok. No, yo la verdad, nada más recuerdo que llegó el doctor, un doctor que yo no conocí, porque ahí lo conocí en el hospital, me dijo, Raquel, y abrí los ojos y me dice, nos quedan tres caminos. Uno... Con calma, con calma. Uno es que se muera, el otro es que le haga la traqueostomía. Y el otro es que brinquemos las dos. Entonces le dije, es que si me hace la traqueostomía, es igual que matarme. Porque mi hermano le decía, es que ella trabaja, está en una obra de teatro y decía el doctor, pero con esa capacidad pulmonar no pudo haber estado trabajando. Pues sí está trabajando. No me diga que es actriz, sí, ni hacía teatro. No, pero si no puede respirar nada. Pues no, pues sí trabajaba y todo el mundo le decía, no, sí doctor, sí trabajaba. Estaba en una obra de teatro y este... Y bueno, afortunadamente no me hicieron la traqueostomía. Ay, no, qué bueno. Y no me morí y aquí estoy. Y ya engordé y ya todo. Ya todo va bien, todo va mejor. Es que sí, el asunto este también los médicos te pueden decir cosas que no van a ser así. Mira, los médicos no determinan nada. No, nada, a mí también. Yo estoy convencida de que hay que hacer un clic con un rollo espiritual y que eso de alguna manera te dé ese entusiasmo que no... Es que el estar enferma te quita la energía. Por supuesto. Entonces no tienes el entusiasmo. Es un desgaste emocional y físico. Pero yo ahora con las meditaciones logré de alguna manera decir, sí puedo. Sí, porque tienes que reforzar tu espíritu. Tu espíritu es el que necesitas reforzarlo. Tengo que poder, tengo que lograrlo, tengo que estar mejor. Claro. No puedo quedarme así, no quiero vivir así. Entonces, una recomendación. Cuando uno ya está llegando a la edad, de la mayoría de edad, que son los sesentas, tenemos que pensar en que tenemos que darnos más vida que antes. Tenemos que buscarnos más metas que antes. Tenemos que entender el reto que tenemos enfrente. Exacto. Y no buscar por qué. Buscar para qué. Para qué, sí. Entonces, para qué. Y quererse más, ¿no? A estas edades. Es que mira, a cualquier edad, si yo no hubiera querido más, no hubiera metido. Mira, la Philip Morris, yo los hice ricos. O sea, yo esta enfermedad fui y me la compré. Yo pagué por tenerla. Y por ejemplo, tú en tu caso. ¿Qué? O sea, que no, la enfermedad no es por alguna adicción que tuviste. No. Entonces, ¿cómo la recibes esa enfermedad? Pues es que te enferma de cosas. Te enferma, ¿no? Yo, la verdad, llegó un momento en que yo ya entendí. Y yo ya agradezco la enfermedad, porque sí la agradezco. Ha perdido muchísimo. Me ha dado un camino maravilloso en mi vida. De verdad, me ha abierto un mundo muy padre. Y yo soy muy feliz. Yo ahorita soy más feliz que hace 10 años. Te voy a decir lo que a mí me dijo un doctor. Una doctora. Un neumólogo. Me dijo, mira, más vale que te hagas amiga de tu enfermedad. Más vale que la veas como tu gran amiga. Porque la tienes que cuidar. Claro. Porque va a estar contigo siempre. Entonces, más vale que la cuides. Y la protejas. Y hagas por ella lo mejor que puedas. Bien. Tus medicamentos. No hacer lo que está prohibido tal. Cuidarla. Porque va a estar contigo siempre. Lo que te resta de vida, la vas a tener puesta. Así es. Y fue un muy buen consejo. Porque ahora que estuvo aquí Cristal, la cantante, aquí con nosotros. A mí me dejó impresionado cómo hace, cómo aceptó tanto ya su discapacidad, que hace que ya no se note. Exacto. Entonces, a lo mejor tú en este momento te vemos así, te vemos bien. Claro. Haces que ya no se note la enfermedad. Lo que me cuesta trabajo es caminar y todo eso. Pero si no me mueven mucho, yo puedo perfectamente trabajar y hacer. Y de hecho, cada día estoy caminando sin prender el oxígeno lo más que puedo y un poquito más. Ah, bien. Lo más que puedo y tantito más. Ok. Pero me duermo con el oxígeno, me duermo, estoy tomando mis medicamentos, estoy haciendo lo que el médico me indica. Ajá. Pero también estoy llevando al mundo espiritual a lo más que puedo para tener ese entusiasmo y decir, es cuestión de actitud. Sí puedo, tiene que ver mi actitud. Sí. Tengo, hay días que no estoy bien. Ah, no, no. Hay días que me siento muy mal y que ni siquiera me baño y no me levanto. Esa es la verdad. No, pues sí, es que así pasa. Ah, pero trato. Pero dentro de todo eso, dices, bueno, que hoy no me puedo, ahorita no me puedo mover, pero a lo mejor dentro de tres horas sí me voy a poder mover. Entonces, es relajarse, aceptarlo y. Bañarme para mí es un reto y me imagino que para ti también. Ah, no, claro. Bañarme para mí es un reto entre la respirada, el oxígeno, la caída del agua. No. Termino agotada, este día que me pongo la crema y. Ah, es un rollo, un rollo. Pero lo hago. Sí. Hay días que no. Hay días que me gana y no puedo. Sí que es imposible. No puedo. Sí, no se puede. Y también me apapacho y digo, bueno, hoy no puedo. Entonces me quedo jugando y haciendo este rompecabezas. Ajá. Y viendo alguna peliculita y me apapacho y tampoco importa. Y con la pandemia no me importa. Y ahorita la cuestión, ahorita que no hay trabajo, la cuestión económica y con la pandemia y todo eso, va saliendo. Me estoy comiendo los ahorros porque ya no tengo entrada de ningún tipo. Es exacto. Entonces me estoy comiendo los ahorros. Y yo espero en Dios, pues, poder trabajar. Sí, que salga el trabajo. Sí. Que pues tiene que salir algo de televisión, porque ahorita no hay más que televisión. Y ese tipo de programas como este que estamos haciendo. Ya es exacto. Y bueno, ya se está acabando el tiempo. Bueno, ya se nos acabó. Ya se nos pasó. Ya se nos pasó el tiempo. Pero yo nada más les digo a todos que hoy les estamos dando un ejemplo. No solamente de decirles que deben de cuidarse todo, toda su juventud, por favor. Para tener una vejez hermosa y pueda uno disfrutar de la vida. Por favor, cuídense. 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 Y queremos tus... Tienes Facebook y... Sí, tengo Facebook, Raquel Pankowski. ¿Ya nada más? Tengo Twitter, Raquel Pankowski. También. Y ya. ¿Y ya? Instagram no tienes. Sí, pero no me acuerdo cómo me llamo. Pero ahí la encuentras. Yo estoy muy contento porque hace mucho que no te veía. Pasamos cosas muy padres. Íbamos a trabajar con todo. ¿En qué? Íbamos a... Un programa de política. Queríamos hacer algo de política. Pero es que estaba... No, eso estaba. Y no estaba tan fuerte el YouTube y todo eso. No, no, no. Pero pasamos... Eso me dio la oportunidad de conocerte. Pasamos unas tardes, unas pláticas. Ahí la pasamos muy bien. Pasamos unas plazas, comimos, nos hicimos. O sea, nos aprendimos a querer. Sí, sí. Y sabes que es un cariño muy especial que yo tengo aquí. Sí, ya sé yo a ti. Y te agradezco mucho que estés aquí. No, al contrario. No, tú los generales. Samitz, Jorge, con Z al principio, Z al final. En todo ahí los encuentro. Suscríbanse. Es muy importante para que podamos seguir aquí. Ay, sí. Y toquen la campanita. Sí, por favor. Y hagan todo lo que ya saben que tienen que trabajar. Porque así, porque la señora Pelayo le está echando unas ganas. Que ya camina, ya hace, ya. Ya, ya. Oteo cada día más. Bueno, en Instagram, Pelayo Rosita. Facebook, Rosita Pelayo. Y en Twitter, también Rosita Pelayo. Bueno, ahí echenme chisme, platíquenme. Y podemos hablar más de él. Ábrale. Sal. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, gracias. Y cuídense. Cuídense. Y suscríbanse. Y toquen la campanita. Sí. Y ambienten de una lana. ¡Oh! ¡Oh!